El manga Oukago Saikoro Club se une al anime. Según se ha filtrado el número de octubre de este año de la revista Montelicion en Sundae y el proyecto para adaptar al anime el manga de Oukago Saikoro Club ha recibido luz verde. Esta comedia de Iron Akamichi dará el salto a la pequeña pantalla en forma de serie de televisión. Más información al respecto de esta adaptación se dará a conocer en las páginas de la revista de Shogakukan, que saldrá a la venta el próximo martes 12 de septiembre. Iron Akamichi, autor de Tsuki no Ebi, Suikoden y Buniaru no Kuni, escribe este manga de Oukago Saikoro Club en las páginas de la revista Gesan, Montelicion en Sundae, desde el año 2013. Hasta la fecha la obra cuenta con 12 volúmenes recopilatorios en Japón. Kioto en primavera. Aya es una chica de secundaria que acaba de mudarse a una nueva ciudad. Miki es su tímida compañera de clase y su primera amiga. Un día, después de la escuela, Aya y Miki siguen al presidente del comité, Midori, a una tienda especializada en juegos de mesa. De dice club. Sin pensar, prueban juntos un juego de mesa alemán. Estas chicas, que buscan diversión, pronto caen en el apasionante mundo de los juegos de mesa.